Bolívar, como parte de su gesta independentista, emprende una expedición junto a las tropas patriotas para liberar el occidente del país. El 23 de mayo de 1813, en su llegada a la ciudad de Mérida, uno de los destinos marcados en su travesía, el pueblo lo recibe nombrándolo por primera vez como libertador. Hoy celebramos el paso de Bolívar por Mérida para culminar lo que fue su campaña admirable. Bolívar fue un líder joven y nosotros tenemos una juventud que sigue dignamente el ejemplo que con honor él nos dio. Él fue un hombre que dio todo por su patria y no le importó derramar gotas de sangre por la libertad de nosotros. Y eso nos identifica porque gracias a él es que somos independientes. El 19 de mayo de 1813, Bolívar y sus tropas salieron de La Grita, con ruta a la Villa de Bailadores, atravesando Tobar, La Victoria, Estanques, Lagunillas, Ejido, La Punta, hasta la ciudad de la Villa de los Caballeros de Mérida, entrando por Llano Grande y subiendo por la calle Real, hoy día Avenida 3. Los realistas al mando de Correa habían abandonado la ciudad Bolívar, entra triunfal a la ciudad de Mérida el 23 de mayo. Me han aclamado Libertador de Venezuela, título más glorioso y satisfactorio para mí que el cetro de todos los imperios de la tierra. Bolívar a mi edad era un hombre entusiasta, un hombre estratega, pensaba y tenía ideales diferentes a los que muchos de los jóvenes de su misma edad tenían. Claro, no dejaba de divertirse ni el espíritu de la juventud, pero siempre fue un hombre más centrado. Fue un niño muy imperativo pues y... Tremendo. Alegre. Amistoso. Que fue un niño inteligente, lleno de pensamiento. Y siempre tenía esa ansia de libertad, puesto que varias cosas pues se le transcurrieron en su infancia. Y entre ellas fue perder a su mamá, perder al papá y pues lo pudo superar y pudo mantenerse firme frente a eso. A pesar de que era aristócrata no era, no era, ¿cómo puedo decirlo? No era cifrino así de mente, pues le gustaba leer, le gustaba informarse, le gustaba instruirse. De hecho hay un cuento que dice que él un día estaba acostado en un árbol y soñó de que él grande estaba montado en un caballo blanco liberando pueblos con su espada libertadora. Se preparó desde pequeño para lograr ser libertador. Él sentía eso en el pecho, él lo quería hacer. No morirás caraqueño, nunca moren los valientes y si algún imperio quiere encadenar nuestras mentes, levantaremos de nuevo la espada que te noblece. Cabalgarás con nosotros cuando el futuro se acerque. Bolívar vuelve. Bolívar nació en Caracas, pero el libertador nació en América.